Durante su visita en esta ciudad de San Francisco de Macorís, en encuentro con dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana PLD, el expresidente Leónel Fernández, al ser cuestionado, manifestó. Bien, bueno, esto es parte de los recorridos que hemos estado haciendo por todo el territorio nacional, fortaleciendo el voto nuestro. Aquí en San Francisco de Macorís siempre hemos contado con gran respaldo. Y en este encuentro con dirigentes del Partido, pues vamos a afinar lo que tiene que ver con el 6 de octubre, que es el día de las primarias del Partido. Sobre su proyecto aseguró que todo proceso amerita renovación en todos los sentidos, esto en beneficio de la mayoría. Todo proceso político implica siempre renovación. Nuestro proyecto descansa en una renovación de la esperanza del pueblo dominicano, pero significa también renovación de personas, renovación de ideas y una renovación de la relación con el propio pueblo dominicano. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.